Hola a todos en Miku, estamos aquí en Monster Legends capítulo número 40 y bueno, ha salido ya al juego el nuevo monstruo premier, Leviana y vamos a hablar un poquito de él, pero vamos, voy adelantando que este monstruo es una mierda y que no... el resumen es que no hay que comprarlo y deberían de... según yo tenía entendido, deberían de salir más ofertas como las que estaban hasta hace poco porque esta oferta de aquí es para poder conseguir a Indra por cruce que ya ahora veréis como me han ido los cruces, pero ya algunos se lo imaginan y me refiero a los cruces de... o sea, perdón, las ofertas de las nueve maravillas porque han potenciado aquí algunos monstruos de las nueve maravillas Fenrir, Greedy Dragon, Ouros y tendrían que salir Vortyck, Cabenfish, no, Cabenfish, no, Erakai de hecho me parece... casi... eran nueve monstruos en total y han salido solamente en oferta tres y ha terminado la oferta ayer y no entiendo por qué no la han puesto ya para hoy más ofertas de las nueve maravillas además me esperaba de que potenciasen a los nueve monstruos, no solamente a tres la verdad que me hubiera gustado que potenciasen a Vortyck para ver cómo pega a nivel 130 y encima potenciado pero qué mal, no lo han hecho y bueno, el monstruo premier, como ya sabéis, cuando sale un monstruo premier lo potencian durante un tiempo durante un tiempo, por favor enterarse de eso, porque hay gente que se cree que lo potencian para siempre no Silvanis es el anterior monstruo premier, si no me equivoco creo que sí, que era Silvanis, no sé, pero que no me lo compré ni me fijé pero fijaros, ¿no? tiene un potenciado que se le acaba en tres días una vez que se le acabe, ya está, a tomar por culo el potenciado, no lo tiene no entiendo por qué mierda Harusami sigue teniendo potenciado tiene que estar bugueado o algo, porque Harusami no tendría que tener estas estadísticas tendría que tener mucho menos ya está despotenciado, igual que otros monstruos por ejemplo Arcade es otro que está también bugueado pero Arcade no es un monstruo premier Arcade es simplemente un monstruo que lo bufaron a la salida de la isla videojuegos y se terminó el bufo y creo que en vez de quitarle el bufo es decir, en vez de despotenciarlo, lo han potenciado aún más porque en la salida de la isla videojuegos tenía 3.800 de fuerza ahora tiene 4.000 a nivel 100 si no fuera por esto, yo realmente hubiera ruineado a Arcade y a Harusami como los tenía y ya está, los usaría pero es que yo creo que lo van a enseñar en cualquier momento porque es que, ya digo no tendrían que tener esas estadísticas, un bug entonces, si todo va bien si no se buguea más el juego y no la lían de esta forma, social point una vez que pase el tiempo que pone ahí de Leviana su potenciado se pierde pero es que, lo que más me toca las narices de este monstruo es que su potenciado aún así es una mierda un 10% de fuerza con los 3.200 de fuerza que tiene sí, es un monstruo premier y tiene 3.200 de fuerza es que, no sé, ¿para qué quiere un potenciado del 10%? si a lo que va a llegar es a 3.600 de fuerza 3.600 es lo que tiene un monstruo normal y corriente que no le hace falta ser premier y aún más, cuando se le acaba el mes va a tener 3.200 de fuerza por lo que es un monstruo de mierda y luego la velocidad también tiene 3.000 y pico no llega a 3.500 como muchos monstruos y un 5% ni siquiera llega a ser como otros monstruos y lo de 10% de energía y 5% de vida pues no es que cambie gran cosa pero no solo veo mal que sus estadísticas sean malas veo mal que sus ataques pues, aparte de que ya hay uno bugueado no me lo he comprado pero he visto en la wiki hay un ataque que se llama lo leo en inglés se llama Try to Ignore Me en la descripción dice que te da triple daño pero ¿qué efecto sale abajo que te da? pues Damage Reducción menos un 100% o sea que supuestamente el ataque te da triple daño pero el efecto que sale abajo que te da es una reducción del daño del 100% para un ataque que lo que hace es quitar a un enemigo 50% lo cual es un daño de puta mierda pero de verdad, Social Point ¿qué te pasa? ¿por qué sacas estas mierdas de monstruos? no, yo flipo pero bueno, la cosa lo que quiero que entendáis es que este monstruo es una mierda y que por favor no os gastéis 300 gemas en este mojón porque 300 gemas te compras cualquier otro legendario en oferta y hay muchísimos mejores que este ¿que este monstruo es mejor que un Lord of the Atlantis? pues sí ¿que es mejor que Rocantium? a lo mejor, pues puede ¿que es mejor que Deprisioner? pues también pero no es mejor que otros monstruos que valen 225 gemas incluso cuando te timan y te lo venden a 250 también es mejor esos monstruos que este un momento vale, ya estoy he tenido que cerrar la puerta de mi habitación porque vaya puto jaleo que hay fuera en la calle la madre que los parió entonces como estaba diciendo este monstruo no merece la pena 300 gemas es un pedazo de timo que dentro de un mes ya no es un timo ya es un, no sé un atraco con arma entonces, bueno pasando de ese tema ya no hay más que decir de eso bueno, aparte de ese bueno, no pasamos del todo falta una cosita han puesto mazmorra spotlight ya pusieron ayer una mazmorra spotlight de este monstruo y daban una estatuilla típica estatuilla que yo nunca coloco y que solo sirve para decorar mi almacén y ahora han puesto una mazmorra spotlight de células elementium que también me la voy a pasar voy a cambiar el equipo y voy a poner a timerion como hago siempre es lo mejor que se puede hacer en este mazmorra ponerte un timerion con ecualizador y te la pasas wow que gusto pasártela así tan fácil hay gente que no tiene un timerion o tiene un timerion pero no tiene ecualizador para esa gente solo tengo que decirles que mala suerte porque no sabéis el gusto que da hacer esto voy a hacer una cosa voy a magnetizar a los tres y así luego les puedo quitar bastante no sé, la verdad que el que no tenga timerion porque se busque la vida un poco a ver que monstruos quita más atacantes que se ponga atacantes y que busque las debilidades que en este caso es noqueo podéis noquear a las tres levianas o sea que aprovechad eso porque congelar no se le puede congelar y tampoco puedes matarle instantáneamente como se hacía otras veces con metalhead y cosas así así que tampoco así que lo más inteligente si no tenéis un timerion es que por favor fijaros los ataques que son puta mierda no sé este monstruo se supone que es premier que está al 130 y no me está haciendo ni mierda vale que no tiene runas de fuerza y tal pero yo que sé y me han atacado dos levianas a nivel 130 que lo que tienen son 4100 de ataque que tampoco es mucho pero es la mitad que tiene Darmis y Darmis mata de un golpe a cualquiera de los tres monstruos que llevo yo y aparte la bonificación de nivel que tienen pues también les ayuda y lo único que han hecho es quitarme un poquito de vida reducción de daño de un 25% y a este fíjate casi ni le han tocado le han quitado 3000 de vida y a este pues sí que le han quitado pero yo que sé dos monstruos al 130 que son atacantes que además del elemento fuego que de fuego hay un montón de atacantes fuertes porque a mí me digas que esa mierda es un monstruo premier y aún así no entiendo muy bien me ha quitado hasta más de lo que yo esperaba porque imagino el Got Light que es el ataque que me ha utilizado es que seguro que tiene un ataque que pone que quita algo y lo que hace es atacar varias veces y por eso quita al final más de lo que pasa pero vamos que no me convence una mierda este monstruo si potenciado es esto lo que quita que no es capaz de matarme un holter o un nada uno de mis atacantes no me quiero ni imaginar después del potenciado la basura que va a ser y gastarme ya me gasté una vez 300 gemas en un monstruo de mierda llamado Ape X otro monstruo premier que me lo compré porque yo quise por hacer la review y tal pero vamos que ya comprobé que no merecía nada la pena pues con este pasa lo mismo es que no merece la pena en absoluto Ape X ya lo digo lo compré costó 300 gemas estando potenciado era aceptable y cuando le quitaron el potenciado pues era una mierda y no lo uso para nada aparte de que lo tengo a nivel 100 si lo tuviera a nivel 115 pues a lo mejor hace algo y la cosa es que volvemos a lo mismo de siempre ahora mismo el juego está que o tienes un legendario del 115 o haces poco entonces muy bueno tienen que ser los monstruos que van saliendo nuevos como para que te lo compres en oferta y este no es el caso de ser un monstruo bueno es que que ha hecho tío ha matado a su compañero que ha hecho si ese ataque tan magnífico que acabamos de ver no se como se llama pero en la wiki tiene que estar es el que hace daño múltiples claro hace daño múltiples y te quita un 10% de la vida pero no creo que lo ha quitado todos los aliados si o sea quita vida a sus aliados por eso ha matado a su compañero por favor que alguien me diga que este monstruo es bueno que es que vamos y que lo diga en serio muy convencido que me diga ese monstruo es bueno lo juro y yo le beso que asco que asco de monstruo si es que mata a sus compañeros para que mierda quieres eso en una guerra es que si quitase la hostia de daño pero no me ha matado ni a un monstruo es que están están al 130 de nivel vale que no tienen runas eso lo entiendo pero están al 130 ya de por si un monstruo al 130 mete bastante sin runas y si es un premier potenciado un ataque que te quita vida a todos los aliados que menos que te matan menos a uno pero es que ni eso no me lo matan así que en fin bueno pasando ahora al tema de indra otra de las cosas graciosas del gran juego ¿has conseguido sacar un indra? pues por supuesto que no que pregunta es esa mismo sacando un legendario por apareamiento he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cruces más este que está en camino 9 y que me ha salido pues un mojón bien gordo porque no me ha salido nada el de esto termina en 17 horas lo que quiere decir que después de este cruce no tengo más intentos o me sale después de este o nada así que no me queda otra que esperar un poco hablando también sobre indra porque algunos me preguntan si les parece bueno indra a lo mejor les ha tocado que ataques y tal indra no es mal monstruo al menos no es tan malo como leviana el indra a ver tiene una buena velocidad ¿vale? eso sí tiene 3.432 de velocidad lo único que no es de eléctrico y eléctrico ya está el amado voltaic así que este se queda un poco en la mierda por culpa de voltaic ¿es más mal monstruo? pues no de hecho es casi se podría decir un counter de voltaic primero porque tiene más velocidad que voltaic o eso creo espero que no o sea debería de tener voy a mirarlo ya por si acaso ya sé que estoy diciendo yo aquí una burrada pero yo diría que voltaic no es rápido en absoluto así que este debería de ser más rápido entonces ¿por qué es counter? bueno al ser más rápido ya sabemos que va a atacar antes que voltaic ¿no? a 3.400 ah por final ah pues no pues más rápido voltaic si es que es el puto amo este monstruo hombre pues no es más rápido voltaic el caso este monstruo por muy poco no es más rápido que voltaic ¿vale? dejémoslo ahí tiene un ataque de 60 de daño individual que lo que hace es darte espacio-tiempo durante dos turnos lo que hace que esquives a voltaic perfectamente si en una guerra de alianza toca el elemento eléctrico pues tú usas este ataque y te vas a liberar de voltaic durante dos turnos cosa que te viene bien luego tiene un ataque de 45 de daño un enemigo que te da turno extra tiene 3 turnos de cooldown por lo que no puedes romper el juego con eso y luego ya está no tiene más ataques de turno extra así que ese es el problema realmente tiene un ataque que tiene prisa y la prisa es un defecto de mierda que es que no funciona nunca hay un 40% solo de que salga luego tiene otro ataque que es doble daño más precisión pero se quita vida y no veo que realmente te dé no sé no quita vida a nadie simplemente es doble daño precisión y ya está no me convence nada ese ataque el de otro ataque que lo que hace es bloquear al enemigo que no se puede curar ni tampoco darse escudos lo veo también malo o sea no veo que tiene de bueno y el múltiple de enemigos con confusión pues la verdad que tampoco me convence demasiado o sea que en general este monstruo pues malo no es se le puede dar alguna que otra utilidad pero no se puede ni comparar con Zayla no se puede ni comparar a lo mejor con Mercurius o con Voltaic y aún así Mercurius es otro que creo que la gente sobrevalora mucho y que no es tan bueno pero bueno por lo menos mejor que Indra es así que nada felicidades a todos los que habéis sacado a Indra yo no he tenido tanta suerte y bueno realmente a la pregunta que que runas hay que ponerle y eso yo le pondría dos runas de fuerza y una de velocidad y hacérselo atacante porque defectos no merece la pena hacérselo atacante y aprovechar muy bien el espacio-tiempo para sobrevivir yo este monstruo no lo veo nada malo en PvP vale en PvP te puede venir bien en PvP me refiero a esto multijugador tú te vienes aquí y tener aquí dos turnos de espacio-tiempo te va a venir perfecto para ganar muchos combates pero en guerra de alianza no porque espacio-tiempo lo tienes tú no tus compañeros y si matan a tus compañeros al final has perdido fichas entonces no me convence mucho por eso porque vale tienes un voltaic en el otro equipo usas espacio-tiempo y lo esquivas pero y tus compañeros que tus compañeros se mueren entonces es lo que yo no veo tan bien y bueno vamos a ahora a pasar a la isla cuento de hadas a que veáis como voy voy por Wolfgarnan algunos me dicen que voy bastante lento y si voy lento la verdad no es que vaya muy rápido hay gente que ya de hecho la mayoría van por MMO Monster pero ya dije que mi objetivo era Mr. Scratch y Mr. Scratch se hace en dos días y 16 horas me parece y MMO Monster en dos días eso suman cuatro días vamos a ver el leque cinco más lo que me falta de Wolfgarnan por leque seis días seis días y pico es justo lo que falta de evento o sea que yo voy a un ritmo perfecto para conseguir a Scratch casi gratis digo casi porque siempre quedan los putos objetos de cruzar Monster y crucionar huevos que no me salen nunca entonces esos objetos que le den por culo y los compro con gemas pero de verdad ¿por qué carajo no me salen? he cruzado no sé cuánto de hecho ya habéis visto llevo un Wolfgarnan como un día y pico y fijaros hace siete horas hace siete horas hace un día y dos horas hace un día y ocho horas estos cuatro últimos cruces creo que los he hecho con Wolfgarnan y no me salen los putos objetos coño y no soy yo el único hay un montón de gente que no le salen así que no entiendo qué pasa con esos putos objetos de verdad que asco el evento este es muy fácil se puede llegar a Little Red Furry Cup sin gastar demasiada gema pero el bug que se está teniendo con la mierda de erosionar huevos y cruzar monstruos me está tocando las pelotillas de una manera increíble entonces vamos a ver he recaudado oro pero creo que ya tenía los objetos conseguidos vamos a alimentar monstruos y así también cogemos ese objeto voy a alimentar al Mech Amancer que tengo por aquí que es de lo más bajo que tengo de nivel ahora mismo a ver si me dan alguna que otra caldera de esas concentración que tiene prisa a tomar por culo la prisa coño que la prisa no vale para nada prisa que asco de efecto ahí me han salido las calderas no me gusta nada el efecto prisa porque primero es que lo he dicho es muy suficiente tiene un 40% de probabilidades pero es que no sale nunca tengo no sé cuántos monstruos con efectos de prisa y cada vez que los uso para batalla o algo me sale mal por ejemplo son cookie son cookie es uno de los que ha salido os voy a enseñar son cookie ya hice su review hace tiempo y fue increíble hay un ataque de son cookie este de aquí te da daño doble y prisa cosa que te viene súper bien para atacar casi de nuevo y pegar un golpetazo bueno porque total tiene 3388 de fuerza con un daño doble y con un ataque de estos pues más o menos quitas vida no está mal pero es que no me sale nunca la prisa o sea yo la utilizo y no funciona nada cero que no sale la prisa que tiene un 40% de probabilidades y a lo mejor tengo que hacer 10 combates y usar 10 veces el ataque para que al menos una vez me salga así que no merece la pena nunca esos efectos a no ser que seáis un suertudos de la hostia o algo así y bueno ahora ha terminado vamos a meternos en pvp que hay reto de comidas robadas pvp pvp entonces pues nada a robar comidas se ha dicho estoy buscando siempre enemigos de más de 50.000 ya quisiera yo más de 15.000 en cuanto que encuentre uno de 15.000 a atacarle a no ser que sea un cheto que la verdad que no me merece la pena para nada arriesgarme a atacar a un cheto por ejemplo este pero no este sí que me merece la pena porque no es demasiado cheto tiene un invaral 120 pero se puede parar y si no se para tampoco es que me la vaya a liar demasiado porque encima he congelado los tres ¡Dios! esto es MLG increíble que yo haya congelado tres y encima uno de ellos es un invar ya sabéis que yo tengo una experiencia de combate con invars que que nunca lo he conseguido congelar ni noquear ni putas mierdas de esas esta vez lo he parado los tres vale otro descargas estáticas más se ha buggeado ahí abajo un poquito eso porque le da muy rápido y listo combate terminado victoria y vamos a buscar ahora otro más con también 15.000 20.000 de comida creo que lo máximo que me he llegado a encontrar es 20.000 de comida o más 25.000 puede es que no lo sé porque como depende del nivel del usuario y hay gente que se está quedando en nivel 105 110 pero se puede subir hasta el 130 poquita gente realmente tiene mira otro tiene nivel 130 pero me parece haber visto alguna vez más de 20.000 para robar de comida pero claro en un reto de estos pues es complicado porque todo el mundo está buscando comida entonces hay poquita poquita gente con mucha comida dentro de nada estoy viendo que es que voy a subir de nivel a varuna lo voy a tener 120-130 y me voy a cargar los voltaics de un golpe con los especiales porque no ves utiliza barco fantasma y no ves el daño que tiene y aquí vamos a utilizar 10.000.000 de voltios que esto sí que tiene daño ya lo vimos en el vídeo de ayer de Super Mechagot voltaic el dios de los dioses el dios de los dioses de la destrucción de todos los universos y quita y quita vamos lo inquitable bueno vamos a hacer ahora la última pelea 12.500 ¿no? 6.000 menos encima este es un cheto no entiendo como gente tan cheta como el Anthony este que me acaba de salir vamos a buscar un poquito más como el Anthony que me acaba de salir no tiene comida para robar o sea yo que no soy cheto soy un usuario normal y corriente de Monster Legends tengo comida de sobra para que me roben mira este no está mal va a atacar este va a atacar el Atum me lo voy a jugar creo que le puedo ganar si el Atum no me ha dado un golpe a Voltaic ofensivo terrestre me ha bloqueado el Voltaic bueno pues utilizaremos cascada inundante vale he congelado al menos a Inbar que es lo que quería lo que pasa es que estoy viendo me puede matar perfectamente a Voltaic con un ataque de tierra perfectamente así que espero que no me ataque con un ataque individual de tierra porque ya digo a tomar por culo el Voltaic bueno a tomar por culo el Tiberium he visto centro de Atum lo he visto esconderse bajo tierra y he dicho ay la madre que me parió porque me mataba menos mal que el ataque no ha ido hacia Voltaic que es que ha quitado bastante 20 y tantos mil y no sé bueno centro de Atum no sé si es tipo legendario o tierra porque por suerte no me sé todos los ataques tendría una vida muy triste si me subiera todos los ataques de Monster Legends me sé solo algunos entonces no sé si es ataque de elemento tierra o especial porque no uso mucho a Atum sé que centro de Atum es un ataque que quita bastante individual pero hasta ahí llego sé que tiene también ese runas de velocidad pero es que está al 130 ya eso le da bastante fuerza y si encima es de tierra que quita el doble a un Voltaic pues me la he jugado pero bueno no pasa nada hemos ganado el combate ya tenemos las recompensas uno que es un millón de oro y bueno voy bien encaminado hacia este reto si no dejo de jugar durante el fin de semana como suelo hacer siempre podría ganar buen premio porque ahora mismo me llevo 25 gemas de ahí y luego 20 de este sitio que el problema es que me he llevado una temporada que no juego casi entonces no me gano premios del PvP y por eso no he avanzado en gemas tengo ya 200 gemas de que estaba ahorrando un poquito y de haberme pasado eventos así que nada voy dejando por aquí el vídeo bueno voy a pasarme ahora al Facebook y mando los saludos y terminamos vale pues ya estamos en Facebook esta es la lista de la gente que compartió el capítulo anterior el 39 y perdonadme pero es que tengo un poquito de prisa entonces voy a saludar solamente a algunos he empezado por debajo así que voy a saludar a los que fueron los primeros en compartir porque la lista empezando por debajo son los primeros y los de Arrigo son los últimos siempre empiezo por arriba pero como ya digo que voy a saludar solo a algunos pues por lo menos saludos a los que fueron rápidos en compartir así que bueno un saludo para Luis Alejandro Torres Guerra un saludo para Arsenite Goldfit un saludo un saludo para Ángelo Aranda un saludo para Luciano Ortiz un saludo para Franco Muñoz que nos pregunta y Mikbo haz un equipo navideño con Rodolf, Sasquatch y Panda Claus que esperabas en un principio de Totten y que has pensado cuando viste los ataques y por último cual es el mejor como un poco común raro, épico y legendario perdón y Mikbo me equivoqué el mejor para rankear bueno son muchas preguntas y tengo prisa quiero saludar voy a responder a esta la de abajo ya la he respondido en muchos capítulos muchas veces que esperabas en un principio de Totten pues cuando lo vi realmente no esperaba gran cosa lo vi un monstruo que viendo los ataques digo parece un Timerion pero malo y ya de encima cuando lo utilicé y vi que estaba super bugueado que ya se veía venir porque Social Point cuando pone ataques raros por decirlo así siempre se buguean y no los hacen bien y puede pasar dos cosas o que el monstruo termine estando super roto o que el monstruo sea una mierda y después en este caso pues terminó siendo que era una mierda pasamos al siguiente un saludo para Fernan Castillo Pascacio un saludo para Noel Walker más te vale saludarme bueno pues tenido suerte y te he saludado un saludo para Hugo Antonio Zamora un saludo para Jimmy Jimmy Chávez dice yo ya tengo Ateashire bueno esta es del 18 de enero que hace dos días un saludo para Johnny Áviles un saludo para Marcos Lares Ortega un saludo para Uriel García un saludo para Diego Alexis y un saludo para y mismo tienes planeado otro juego o serie en el canal ah por cierto te preguntaba que pasó con los generales antiguos que quiero rankear los likes y son los mejores tengo pensado otro juego otra serie pues si estoy subiendo ahora de todas formas al canal Kingdom Hearts X es un juego que me gusta mucho y que lo voy a terminar de subir entero aunque no lo vea nadie yo lo subiré entero pero tengo pensado subir otro juego pues que me gustan a mi Monster Legends va a seguir todos los días intentaré traer un vídeo de Monster Legends pero aparte de Monster Legends pues juegos que ahora mismo estoy jugando con más ganas que Monster Legends no quiere decir que Monster Legends no me gusta ni nada pero me gustan más otros juegos solo que muchas veces no los subo porque digo bueno es que a la gente del canal lo mismo ni le gusta pero bueno como estoy subiendo un vídeo al día de Monster Legends yo creo que no está mal si subo otro contenido porque total el que no le guste que no lo vea y listo es así de sencillo y luego la pregunta de qué pasó con los generales antiguos pues nada la tienda la van actualizando y los generales antiguos pues los van quitando y algún día quizás los pongan de nuevo no sé decirte porque no soy adivino así que nada paciencia porque lo mismo lo vuelven a poner próximamente y vamos aquí al último un saludo para Facundo Taravini y mismo tengo 10 legendarios está bien a mi nivel 48 sí creo que más o menos porque mi cuenta que tengo yo de la temporada 3 tiene nivel 49 y tiene también unos 10 o 11 legendarios así que está bien y nada vamos dejando por aquí los saludos perdonad por no haber saludado a tanta gente porque eran 71 pero es que tengo un montón de prisa y no quiero o sea no voy a volver hasta tarde y tengo que dejar el vídeo subido sí o sí entonces nada para el siguiente capítulo intentaré saludar durante 10 minutos que como hago siempre y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo